Goisper Group, growing through cooperation. Los mantenimientos más frecuentes en un pulverizador de presión retenida serían Cambio de retén Cambio arandela fieltro y lubricación de la cámara Cambio arandela fieltro y lubricación de la cámara Cambio de juntas de bitón de la maneta y lubricación Cambio cilindro roscado Todos los repuestos están a su disposición a través de su amplia red de distribuidores Inter, el aliado experto, la pulverización precisa Goisper Group, growing through cooperation